Son lagarticos, ¿cómo están? ¿Y qué creen? Vengo con mi amigo, que fue campeón, fue en Mr. Baja California en 1997 y es de su negocio, por eso dice, fibra de vidrio, el campeón y ahorita lo vamos a conocer, él es muy discreto, no le gusta hablar de eso pero yo sí sé que fue campeón de biciculturismo en 1997, aquí en Baja California y se dedica a esto, vamos a seguirlo y vamos a ver qué nos dice síganme grandito, dale, hey Miguel, qué onda, está muy oscuro estoy aquí con mi amigo Miguel, que es un amigo mío y es campeón de biciculturismo en el 97, ¿ah Miguel? es posible, entonces también fue deportista y le gusta esto de fibra de vidrio vamos a hacer un video, ¿cómo estás Miguel? bien, bien, aquí estamos haciendo la vida, el tipo de negocio trabajando y echándole ganas, es que vamos a hablar con él y este video se llama el profe y la fabricación de fibra de vidrio y su proceso, así es que vamos a ver qué nos tiene este capítulo ahorita lo veo, ¡bac! no, 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 no y este momento hace y trabaja con la fibra de vidrio moldea, crea y hace algunas piezas que le piden y vamos a ver como está su taller que hace, cuantos ayudantes necesita que se necesita para este oficio y ahorita voy a platicar con el para ver este oficio que se va a llamar el profe y la fibra de vidrio y como se moldea así es que ahorita lo veo ya estoy de vuelta y estoy aquí con mi amigo Miguel este oficio cual es el titulo es la fabricación o como es el la fabricación y reparación de fibra de vidrio osea de piezas que son de plástico o de fibra también ok, entonces tu hacen todo el proceso de trabajarlo en este momento que estas haciendo bueno haciendo algunos paches de esta pieza de plástico que venia rota y estamos atrabajando estos pedazos encontramos precisamente con la fibra de vidrio esta es la fibra de vidrio esta es la raquina y con el se va aplicando no cambian hasta que esta pues se penetra osea que la acomoda uno y ahí dura ciertos minutos o media hora y ya queda bien seco y después obviamente todas estas barbillitas se recortan y ya se va aplicando hasta que va agarrando su forma y después por el otro lado pues ya volvemos a hacer la otra reparación aplicando bondo o dándole el acabado ya al final ok pues ese es algo de la preparación vamos a hablar en el siguiente bloquecito vamos a hablar sobre su experiencia y vamos a hablar también con su legado o sea su hijo que también se llama Miguel también le gusta esto vamos a ver cuando lo aprendió si le gusta pero ahorita vamos a platicar con el así es que vamos al otro bloque vamos Miguel este trabajo, este oficio hace cuanto tiempo tu lo aprendiste o cuanto de experiencia tienes? pues diria que tengo unos 30 años de experiencia 30 años? porque a veces en el mejor donde estábamos una fábrica de langas se puso a un lado de mi y es obvio que ahí jugamos, aprendimos y ahí trabajamos de ahí nació usted pues toda la familia está relacionado con esto esto es lo que nos hacemos yo aquí en Tijuana pues igual trabajaba para una empresa de diseñador siempre desde hace roba y todo pero ahorita pues ya me valgo por mis cuentas y pues aquí desde hace unos 12 años ya ¿de donde eres original? ¿de donde eres original? ¿que parte? de los motis de los motis de Sinaloa en Sinaloa y ahí usted dice cócteles conectidos esas cosas no? es natural pero lo que más se relaciona ayer en Sinaloa es a la fabricación de lanchas fabricación de lanchas obviamente para la pesca si claro entonces de ahí es donde pues prácticamente toda mi familia también tiene estos negocios hay algunas robas que se dedican más a eso a hacer lanchas, albercas o sea toboganes es que por otro lado en esto se emplea mucho la fabricación de muchas cosas casi de lo que es de clásico se hace también muy interesante y pues muchas cosas que ya ya han ido explotando se hacen muchas piezas tanto piezas para carros o para motos para motos y seguidas todo eso y lo mismo de esas cosas se reparan y en los plásticos también los reparamos bien oye Miguel ¿cuáles son los aparatos que más usas como maquinaria para irte a pisar? pues son muy sencillos o sea en realidad ocuparían en algún lado de la nave de esta máquina que es una agotadora una agotadora una agotadora y con este mismo que tenemos desbastando todas las orillas todas las regabas si si igual esta agotadora en este caso aquí nos ayudamos a secarla y esto con un poco de calor acercamos al secar para hacer hidrojanos agarrados y la agotadora para la agotadora obviamente cuando tenemos una reparación de cierta y esa agotadora pues ahí en ese día pues otros materiales que son un poco peligrosos o inflamables o las dos todas y inflamables la resina las zonas con que nos lavamos las manos las arrochas también o sea los materiales de piezas que tenemos nosotros que es la superficie que traen estas piezas cuando las fabricamos bien y ahorita vamos a hablar sobre el proceso de fabricación de una pieza el arte desde la pieza desde el molde desde el molde para después fabricarlo esto es esto pero ahorita vamos a ver como se bota o como se saca la pieza adelante mire pues no vas introduces una espátula ahí por el lado que veas tú que es el deseado para despegarte porque hay partes que van a estar inclinadas y te vas dirigiendo a esas partes que dan más fácil que te gustar en este caso yo voy a empezar de aquí buscamos y te olvides el lado contrario ¿no te quieres? no porque es un poco flexible y le busco la manera ok o sea muchos moldes son distintos muchas piezas y tiene su lado donde se despega no se despega donde uno sea sino que es el lugar donde debe ser esta es la pieza esta es la pieza y esta ya nomás se termina se ha terminado se le manda la rebaba esa y se le da una suavitada aquí a mano de esto y ya está listo no se puede quitar estas en sí son piezas para consultorio para consultorio y en sí lo haces de motos de carros de todo lo que de todo lo que una pieza rota de la cliente y tú la fabricas nueva nueva o la aranja o la aranja bien este tipo de este es el molde que va a estar poniendo digamos pimienta tomate y esto de cuando uno se aplica a hacer y se aplica a hacer y esa cera en unos segundos la vuelve a aplicar una y queda simplemente una tapa una membrana y ya encima le ponemos un líquido que se llama la película es como la caridad de esta vez también para darle más protección a que no se nos pegue ya sobre eso empezamos a aplicar esta pintura que es a base de resina también ya la aplicamos esta se seca y le volvemos a aplicar otra mano contando de que quede siempre blanca no transparente ok y después eso es cuando ya empezamos a aplicar una fibra a mojar todo y esto es por capas la fibra tiene nobles de fibra pues en capa o sea si hay que poner una capa dependiendo del grosor dependiendo de como se requiere de maciza o de cinta o algo bien en el siguiente bloque quiero preguntarle a Miguel me va a enseñar después unos trabajitos que vamos a tomar de fotos de trabajo que le hizo para que los adolescentes los jóvenes que quieran aprender este oficio se interesen y vean si les gusta porque esto es creatividad esto es ingenio y lleva como dice Miguel un proceso y vamos a hablar sobre este tipo de cosas ahorita en el siguiente bloque bien y aquí estamos con Miguel que nos va a explicar un proceso que él hace muy interesante sobre lo que es fibra de vidrio o la fabricación el diseño se fabrica el diseño en este caso se tarda una semana dependiendo de que este diseño va a hacer y sobre eso lo deja lo mas listo y aquí se les trae el resultado y que sabe que el molde de ahí sacamos este molde este es el molde miren este es el molde para una toma para chip una vez que ya tenemos el molde podemos hacer cientos de ellas en este caso ahí esta una y miren el resultado de lo que tienes y la instalamos en el cofre en el cofre esto ya esta terminado y esto ya nada mas se instala en el cofre o en la parte donde en la tapa del motor que se llama cofre y eso ya va instalado se pueden hacer ya con el molde muchísima realidad si tiene la instalación para estar fabricando constantemente esto y hoy ya esta es la parte nosotros aquí nos trajeron a trabajar la carcería como tu viste osea remachando echando fibra y trabajando con fondo a dejar este trabajo ok osea este es el cofre del carro este es el cofre que le trajeron y sobre ese esta pieza miren hicieron la instalación para que parezca que es como de fábrica una sola pieza entonces esto igual a veces le llevan también trabajos como este que también nos repara que es la fuerza del hijo y así como ese varios trabajos que hace Miguel y vamos a hablar algo Miguel tu hijo te ayuda tu hijo participa contigo tu le dijiste el se intereso o como fue la idea de que el llegara si le intereso igual que al ver que yo estaba pues no antes de nada siempre hemos trabajado con nuestra cuenta ya hace el sur si igual todos los ovinos le intereso todo este trabajo porque esta una vez que aprendes pues te emocionas en estar haciendo cualquier cosa que ya de ti sale querer inventar es una es la creatividad de este oficio y si lo tienes pues más te resulta este más que bueno pues ahorita vamos a hablar con Miguel que también a ese se llama a su hijo y que trabaja este oficio también ahorita estamos con él hey y ya estamos aquí con Miguel que paso Miguel como estas? que andamos a ir asistiendo a mi gana que bueno pues miren el es hijo de mi amigo Miguel y veanlo esta trabajando sobre una fiesta Miguel cuanto tiempo aprende cuanto tiempo te enseño tu papá a hacer eso? sí así que el día que me decidí a aprenderlo porque en realidad pues estos trabajos si uno no no le pones el entusiasmo nunca va a aprender puedes tardarte todo el tiempo ahí para tu vida en el momento en que yo decidí aprenderlo en ese momento le ayudaba a nuestro papá a vivir y todo le ayudaba nos daba ahí paralizar partes y todo eso y poco a poco le va uno agarrando el dinero el dinero el dinero el dinero si y ya sabes hacer todo igual que tu papá o ya lo solteraste? no 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 nunca terminas de aprender no nunca terminas de aprender la verdad que nunca terminas de aprender porque este oficio lo que tiene es que siempre van saliendo pues nuevos materiales y pues la gente también va decidiendo no sé hacer otro tipo de cosas y pues tienes que ir viendo ahora sí que de el ahora sí que teniendo la creatividad creatividad imaginación para darle gusto a los clientes aquí pueden venir ahorita vamos a hacer una toma de la estrada está aquí en el ¿cómo se llama aquí? en el típila en el típila aquí está el negocio y cualquier gente puede venir ahorita al término vamos a dar el teléfono como se pueden contactar para hacer las piezas que ustedes quieran y aquí Miguel ahora sí como dice el grupo Miguel y Miguel van a atenderlos para su pieza y esto ¿qué pieza es? ¿qué estás haciendo? este es de de un termokin de un trailer un trailer o sea ya está reparado con eso ya le dimos con la fibra ya lo reparamos que ahorita nomás estamos ahora sí quedando el acabado ya al final ¿y lo pintan ustedes también o no? no, no estamos metiéndonos en eso porque pues ahora sí que ellos por el área en el que estamos de que se maneja mucho polvo pues no nos metemos en eso pero lo digamos preparamos preparamos para que ya llenen y lo pinten y en sí en sí ¿cuánto tiempo tienes ya haciendo esto? que te diga algún trabajo y que lo haces yo creo que ya desde ya le tienen llevado hasta los 20 años desde los 20 años ¿cuánto tiempo tienes ahora? ahorita tengo 39 mira que ya casi 20 años entonces tienes la experiencia que ya le van a hacer desde el chabaco desde el chabaco ya estaba ahí pero como te dije no decidí aprenderlo hasta que tú decidiste que a ver no voy a meter de lleno yo tuviera ya unos 40 bueno pues vamos a ver ahorita vamos a terminar casi este video ya vimos que materiales usan la experiencia de mi amigo Miguel de su hijo de que hacen piezas muy bonitas tú puedes traerle tu creatividad decirle yo quiero esto reparan piezas de moto de carro de lancha y de que más fibra fibra de carbón fibra de carbón lo último es lo que nos empezamos a hacer y pues ahora sí que ya tengo yo ya más de 18 años trabajando en la fibra de carbón fibra de carbón y pues ahora sí que sí le gustan mucho los clientes más que nada de los carros deportivos bien vamos a ver aquí vamos a ver algo del trabajo de fibra de carbón y vamos a terminar este video para que la gente vea que tanto se puede hacer aquí y hoy se te guste gracias Miguel bye y estamos nuevamente para ver una especialidad o algo que es caro es muy muy delicado y que mucha gente lo confunde con vinil y vamos a hablar sobre la fibra de carbón entonces Miguel que nos puedes decir sobre esto pues mira aquí nos llevan mis carbón como el volante del galo o sea parte del tablero en este caso es una pieza como un etanol pero debe ser de fibra para nosotros aplicar envolviendo lo que es la fibra de carbón en este caso esta es la fibra de carbón original este es de Arla que viene junto con lo que se fabrican los carregos antibalos o pero igual de fibra de carbón simplemente decimos estas muestras pues para eso para mostrarle a las personas y que más hay este es otro tipo de fibra de carbón que es más delgadita que la más común que es esta ok y esta es la que más se pide se pide y esta es otra que apareció pues igual se consume pero no tanto como esta y esto es en los tableros guanteras las guanteras los volantes de cubrirlo en piezas de motocicletas que quieren pues es algo llamativo es caro es caro y no es este algo o sea con mucha resistencia y eso si por ahí se escuche que es muy resistente no lo es porque necesitas fotos con eso que no se volve aquí no se tendrá solamente en a muchas clases donde se va a una temperatura porque el camión se volvería diamante o sea en esta perspectiva pero si lo si lo este si lo uno lo pues lo nea ok pero así es común se fuera normal pero igual no tiene resistencia tiene resistencia nada pero es como piezas de lujo de lujo así para los carros que quieran hacer motos todo exhibiciones carros para concurso todo eso y si son como me decías ahorita no te entendí bien si es resistente o no es resistente no es resistente no es resistente igual que la fibra común ok simplemente aquí aquí es una estética es para nomás para que se vea bonito si quiere que esto real funcione como David o sea que se habla de esto si la tiene pero es chornear o sea que dice a una temperatura eso aumentaría todavía más el precio el precio para una persona común no lo pagaría no lo pagó entonces se conforman que lo que quieran algo que ha funcionado bien y aquí también vamos a mostrar las piezas de motocicleta que también él hace o sea si ustedes tienen y quieren reparar sus guardafangos los tanques las tapas del aceite todo lo que quieran reparar aquí está miren es algo bien bonito que hay ven perdón hay veces que ya no se consiguen las piezas o son muy caras y hay que fabricarlas o repararlas y aquí tenemos esto para que vean y vamos a ver allá también miren piezas que ha hecho tiene los moldes y estos también son son piedras o son moldes Miguel? son moldes son moldes y todo lo que él ocupa para su trabajo y en este recorrido podemos ver que también tiene todo lo que nos enseñó miren también aquí está su equipo de gimnasio porque hay que mantenerse en forma las piedras sus mesas de trabajo sus lacquer todo miren esta pieza que está terminando es para un dompe un trailer si es un termo la tapa de un termo la tapa de un de unos termoquines de unos termoquines de unos trailers así es que todo esto lo vamos a meter y seguimos informando bye quiero agradecer mucho a Miguel el haberme permitido hacer este video para que los jóvenes que quieran aprender este oficio puedas venir tú has enseñado gente aquí sí bueno todas medidas porque en empresas han estado de que mejor de que mejor y igual yo sigo la cabeza y con muchos de los jóvenes que han estado ahí les quiero decir que yo trabajo en mi escuela está cerquita de aquí hay muchos adolescentes que quieren aprender este oficio y aquí pueden aprender con Miguel obviamente hay reglas hay disciplina tienen que tener ganas de aprender así como lo dijo lo dijo Miguel Miguel Junior su hijo hasta que él se decidió aprender aprendió este oficio este oficio es bonito hay que tener creatividad y vamos a hacerlo te agradezco mucho te agradezco mucho Miguel a ver danos la dirección y el teléfono de donde se pueden contactar y venir a hacer los productos aquí la dirección es de en Culebarca Palaca en Pípila entre calle 6 y 10 ok pues mi teléfono es 352 14 12 6 6 4 352 14 12 y a esto Miguel pueden hacer su trabajo pueden venir a ver su trabajo checarlo y estamos yo estoy muy contento de que Miguel haya presentado su trabajo para que todo mundo sepa como es este oficio les agradezco también a Miguel vente Miguel el otro si vente y también aquí con su hijo Miguel Miguel que pagina te pueden localizar para ver la pagina es Miguel Burgos sorpeller el campeón y ahí está el Facebook ahí lo pueden seguir todas las que se fabrican ok ahí pueden seguir todas las citas que se fabrican pues me dio mucho gusto gracias y esperamos venir y apreciar su trabajo que vengan a conocer Miguel muchas gracias Miguel no muchas gracias igual que Miguel muchas gracias y nos vemos en el siguiente video hasta la vista bye lagartijos este es el final nos vemos el siguiente capítulo así que cuídense que ahí estamos y nos vemos en el siguiente capítulo y nos vemos